Y bueno, una cuestión muy importante dentro de lo que maneja el CASE tiene que ver con lo que son las becas de alimentación y becas de hospedaje, donde aquí pues se le da atención o cobertura pues a quienes solicitan, semestre con semestre se publica una convocatoria, porque las becas se están renovando cada semestre, en donde esta convocatoria pues estipula los requisitos, que son básicamente que el alumno o la alumna cumpla con el requisito de tener un promedio arriba de 8 y que tenga escasos recursos económicos, son como de los dos prioritarios para poder otorgarse ya sea beca de alimentación o beca de hospedaje. Sí, también las casas de habitación o las casas estudiantiles son también para jóvenes de aquí del estado, incluso de la capital, ¿sí? Sabemos que tenemos municipios muy alejados de la capital, entonces en ese sentido pues se proporciona o se brinda el servicio de casa estudiantil, desde luego a jóvenes que pertenecen al estado, a la capital. ¿Por qué a la capital? Porque luego tenemos condiciones vulnerables que nos ha tocado, que están viviendo nuestros jóvenes alguna condición vulnerable o delicada en casa, analizamos cada caso, se les hace una entrevista a los jóvenes y pues ahí se hace la valoración y es cuando se toma la decisión de también otorgar la beca, cuando además pues está cumpliendo con este requisito del promedio y pues analizando esta condición en la que se encuentra el alumnado, pues se le ofrece la atención o el servicio. Y pues desde luego a estudiantes extranjeros, a los estudiantes que tenemos de movilidad, también se les ofrece esto desde el programa que maneja la Secretaría Académica de Movilidad e Intercambio, pues se les ofrece a estos estudiantes también el servicio y la atención de casas estudiantiles y comedores. Entonces, ¿cuál es la dinámica para poder acceder a una casa estudiantil, a una beca de casa estudiantil o a una beca de comedor? A finales de semestre, a finales de cada semestre se emite una convocatoria, la cual se socializa en las diferentes redes sociales, en las páginas de Facebook, en las páginas oficiales de la universidad y pues de ahí se da un periodo, un margen de un mes y medio más o menos. Bueno, entonces a finales de cada semestre se emite la convocatoria, se da un margen de un mes, un mes y medio, para que pueda el joven hacer su registro y una vez cerrada la convocatoria, pues ya pasamos a lo que es el análisis de la información, de los datos y pues a la asignación. Entonces, sí les pedimos aquí de manera muy especial a todas y todos los jóvenes, incluidos los que ya son becarios, que hagan ese proceso, porque luego nos está pasando, nos está sucediendo de que no hacen el proceso, se confían a que ya son becarios y que casi siempre, la mayoría de las veces, si no es que en todos los casos, a los que hacen solicitud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!